Por el delito de trata de personas en la modalidad de esclavitud y mendicidad forzada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México consiguió una sentencia condenatoria de 33 años de prisión en contra de un sujeto. Dicha sentencia es histórica ya que es la primera que se logra en su tipo a nivel nacional. El personal de esta Fiscalía General detuvo a Juan Manuel N., quien actualmente enfrenta un proceso penal por los hechos señalados, y a Sergio Hernández Juárez, en contra de quien el agente del Ministerio Público de esta institución aportó los elementos de pruebas suficientes para que la autoridad judicial determinar por primera vez en la historia del país una sentencia de 33 años, 8 meses y 29 días de prisión, así como el pago de 438 mil pesos por multas y 70 mil pesos por reparación del daño, por ser culpable del delito de trata de personas en su modalidad de esclavitud y mendicidad forzada. Los hechos se registraron en octubre de 2015, luego de que en un inmueble de la calle de Tepozanes de la Colonia El Maguillal, en Tlalmanalco, Estado de México, se denunció a una fundación que tenía albergadas a más de 30 personas, entre gente de la tercera edad, adultos y menores de edad, las cuales se encontraban en estado de desnutrición, golpeados y algunos presentaban discapacidad mental. La indagatoria permitió establecer que el sentenciado encadenara a las víctimas para que no hubiera. A las personas que se encontraban en riesgos y condiciones físicas y psicológicas, las llevaban los días sábados al Tiantis de Miraflores, en el municipio de Chal. El titular de esta dependencia, Alejandro Gómez Sánchez, indicó que tras realizar un operativo se encontró a las personas en malas condiciones de higiene, además de que el inmueble no estaba construido en su totalidad. En el cuarto destinado para cocina, se encontró una caja de plástico, en cual de interior había seis cadenas metálicas de diferentes tamaños, 20 cadenas y dos candados metálicos. El día en que se realizó el operativo, fueron rescatadas 28 personas, entre mujeres, hombres mayores y algunos menores de edad. Indicó que desde 2012, cuando fue creada la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, se han iniciado 597 carpetas de investigación, además de que se han rescatado a 240 víctimas en 111 operativos en los que han sido detenidos 159 probables tratantes, por lo que indicó que hasta hoy, también se han conseguido 41 sentencias condenatorias. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.